...aquí a todos los rufinenses, la verdad que es un gusto, muy lindo. Bueno, diputado, la pregunta que le deben hacer todos los medios periodísticos, ¿no? Lo que ha sucedido en estos últimos días, el tema droga, el tema que está sucediendo en la provincia de Santa Fe, principalmente en Rosario, donde usted ha tenido mucha repercusión también por lo activo que está en este tema. Sí, seguimos con la misma preocupación, vemos que el Estado provincial ha avanzado con políticas concretas, con políticas claras, pero indudablemente eso no alcanza. Como mensaje y también en función del cumpleaños de una ciudad, creo que tenemos que estar todos juntos, todas las partes del Estado, trabajando mancomunadamente para resolver los problemas, que no es que nos afectan en este momento, sino que van a afectar a las generaciones futuras. Por eso, creo central que podamos empezar a pensar políticas a largo plazo y que nos puedan encontrar a los santafesinos y a los argentinos peleando por los mismos valores y por las mismas ideas. Diputado, en lo que hace aquí al Departamento General López, lo que ha ocurrido con la justicia en estos últimos días aquí en nuestra ciudad, donde el fiscal ha solicitado que parte del personal policial sea retirado o cambiado de su función, ¿tiene conocimiento? No, no tenía un conocimiento muy vago, sí, de la situación solamente. ¿Va a tener algún contacto acá con la gente del radicalismo? ¿Ya tiene alguna información de lo que está sucediendo en estas últimas reuniones, Rufino? Sí, hoy estuvimos también reunidos con algunos referentes de nuestro partido y vamos a seguir trabajando para tratar de llegar a una lista de unidad para el día de la presentación de las candidaturas a las elecciones internas de nuestro partido. Diputado, muchas gracias. Bueno, otra de las notas... Coménteme cómo surge esto que realmente es algo muy especial para los rufinenses y para este aniversario de Rufino. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, lógicamente que la relación con Gallardo, un músico de alma, surgió la idea en un primer momento de hacer una canción a Rufino. Y bueno, me propuse hacer la letra y como todo lo que uno siente, lo que uno quiere y lo que uno lleva en el corazón, esa letra brotó... En dos horas terminé la canción como si fuera un escritor que podía escribir siempre, pero algo natural. ¿Había escrito alguna vez algún poema? No, 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 nada de poemas. Simplemente he escrito... Espediente. He escrito de pediente, he escrito de mandas, pero también he escrito cuentos, he escrito narraciones, anécdotas, que eso sí me gusta mucho, pero ninguna poesía. Pero bueno, es un don natural, se ve que cada uno lo tenemos y salió esto que espero que les haya gustado. ¿Y cuando se la presentaste al maestro, qué dijo? El maestro, yo se la presenté, ya en dos horas la hice yo y él en dos horas menos. Enseguida empezó a hacer la entonación, empezó a hacer la entonación y a las tres de la tarde la canción estaba hecha y a las ocho de la noche ya la estábamos grabando. O sea, extraordinario. ¿La puede cantar un familiar esa canción? Sí, hay una oposición al canto porque, vos te referías a Mili, lógicamente Mili ella dice que esa canción, como José Luis, no la interpreta nadie. Creo que tiene un respeto a su maestro y bueno, le cuesta, le cuesta. Entonces, bueno, por eso mismo siempre la interpretación la ha hecho José Luis en privado y esta vez, la primera vez debut en público, ¿no? Bueno, dentro de unos años seguramente que la va a cantar. Bueno, esperemos, esperemos, esperemos que afloje y esperemos que se decida. ¿Cómo has vivido este acto aquí? Muy emocionante, me parece que cuando uno realmente quiere la ciudad y toda la gente tiene ese sentimiento, no puede salir de otra manera que como salió. Un acto extraordinario y bueno, más siendo partícipe esta vez, que yo nunca lo había sido, ¿no? Y bueno, muy orgulloso de que la canción haya sido referenciada por el intendente en su discurso, su letra y bueno, espero que a todos los rufinenses les guste. Fue hecho con toda humildad y con todo el corazón. Jorge, te aprovechamos, tu hija, ¿cómo...? Milita en Rosario, está estudiando, ella sigue cantando y bueno, no ha tenido oportunidad de hacerlo acá en Rufino, pero sigue haciendo las cosas como para progresar en lo que ha comenzado. Que le gusta y que es lo que ella quiere. Jorge, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Juan Carlos y a tus órdenes. Bueno, ahora el libro, presentación, Conviviendo con la discapacidad, escrito por el doctor Jorge Ricardo Quevedo en este compasio. La biblioteca José Ingenieros, a través de su comisión, quiere agradecer al doctor por presentar su libro en sociedad a través de nosotros. Y recordar a todos que nuestras puertas siempre que estuvieron están y estarán abiertas para apoyar y acompañar toda la inquietud cultural de nuestra ciudad. Muchas gracias. La parte de mi vida viviendo con la enfermedad y los lindos roles que me tocó afrontar, tanto con los amigos, con el estudio, con la profesión. Y creo que hizo que se les utiliza a todos los que van a estar pasando por una situación parecida. Bueno, me agradezco a todos otra vez y los dejo a hablar con el señor Guelphacini. Él le va a hacer un comentario sobre el pasaje del libro. Tengo la suerte hoy de estar frente a un hombre valiente. Un hombre que expresa su valentía en la lucha constante y permanente contra cosas que todavía nosotros no entendemos y es muy difícil que alguna vez lleguemos a entender. Esos males a él lo obligaron en plena juventud a dejar su guardapolvo de futuro médico para tener que ponerse la coraza y la armadura de un luchador. De un luchador que no tenía que saber de desmayo porque la lucha iba a ser árdua y difícil. Una lucha que no se sabía cuándo podía terminar pero que él estaba dispuesto a enfrentarla. Y como dice el discípulo, la enfrentó a las trompadas porque así se enfrentan las verdades de las luchas. Los héroes a veces no se hacen en los campos de batalla. Los héroes se hacen en el cotidiano vivir y en la forma en que encaran los problemas que para muchas personas resultan indesumidas. Yo creo que él en su momento como hombre que le gusta la poesía y las letras se basó un poco en aquellos versos de Pedro Bonifacio Palacio al más fuerte donde decía si te postran diez veces te levantas otras diez, otras cien, otras quinientas. No han de ser tus caídas tan violentas ni tampoco por ley han de ser tantas. Con el hambre genial con que las plantas asimilan el humus a varientas desglutiendo el rencor de las afrentas se formaron los santos y las santas. Obsesión casi al malo para ser fuerte nada más necesita la criatura y en cualquier infeliz se me figura que se rompe la garra de la suerte. Todos los incurables tienen cura cinco segundos antes de la muerte. Esa reflexión nos llena de temores de temores que un ser valiente como ha sido nuestro amigo no lo tuvo nunca. No se entregó jamás y para saber someramente de quién estamos hablando él lo dice en su libro porque expresa voy a hacer una breve reseña sobre la esclerosis múltiple. Esta es una enfermedad diezmilizante degenerativa y crónica del sistema nervioso central. Se la llama diezmilizante porque hay una desaparición de una sustancia que cubre la célula nerviosa del sistema nervioso central que se llama mielina. La mielina es una sustancia protectora de los nervios del sistema nervioso central cerebro y médula espinal. Esta es anulada o eliminada dejando el nervio como cable pelado que cuando tiene rota su vaina protectora de PVC u otro material de glante dejando los conductores del cable sin protección estos harán contacto con cualquier cosa que se les cruce. Momento de la presentación del libro Conviviendo con la discapacidad escrito por el doctor Jorge Ricardo Quevedo y con las palabras de señor Botasini en todo lo que hace a la presentación de este libro Conviviendo con la discapacidad esto fue el día sábado en la sociedad rural de nuestra ciudad festejos de Rufino. Cuando no corresponde hasta que por último se llega a la parálisis los movimientos van para cualquier lado o pierden energía comienzan a aparecer múltiples síntomas zonas de cosquiseos anestesias o hiperestesias regionales parecias o parálisis en distintas zonas fatiga alteraciones de la vista de los esfínteres más un sinnúmero de síntomas y umento